De Alto Cero De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la mamita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena Como sacudí el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Marcané, llego a Puerto hungrante En el mar gosta como distinction deanças en Div Terr��로 нуюladır en el mar Cu paradigma, cuatro y básicamente en mi compromiso Música De alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayarín. Música Alante igual a la tengo, con el trío Maracán. Música 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 Gracias, gracias India, señoras y señores, queremos dar las gracias, antes que todo, a Dios, a ustedes que son nuestro público, a los señores de PBS que han sido tan atentos y tan preocupados por traernos, al maestro Tito Puente, a Pacheco, a la India, Real Mercado, la oquesta del maestro Isidro Infante y sus cantantes, un aplauso lindo, precioso, ay pero ven mi guajira, Guantanamira pero ven, Guajira 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 Gu Fuente me Guajira, 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 Guajira